bueno si como habéis visto así yo celebre el año nuevo con la película de rey león entonces pues básicamente yo digamos que con esto de empezar así el año pues me inspiré de un vídeo que vi que alguien había puesto el chasquillo de iron man justo cuando empezaba yo entonces pues coge un poco de inspiración a eso y como este año pues lo ha sacado bastante mi lucha animalista y ecologista entrando en varias asociaciones que defienden a los animales pues he pensado que digamos que empezó a empezar este 2021 con una escena muy mítica del rey león pues era interesante estaba entre entre la explosión de la estrella de la muerte que también pues es una película que me gusta pero pero me he encantado más por empezar el año con la escena porque creo que el 2020 lo ha marcado bastante mi lucha por los animales así que hoy lo que vamos a hacer normalmente otros años siempre he hecho los videojuegos que más me han gustado este año pero como ya digo como hace seis meses y como me iniciaron en ese mundo de activismo por los animales y ecologismo y he hecho ya un montón de actividades a favor de ellos pues decidió cambiar un poco de temática y y hacer un top 5 de actividades que a mí personalmente más me gustaron más útiles fueron más que más útiles porque realmente tampoco sé si una forma útil que otra yo yo creo que todas pues tuvieron su función y para los animales y para mi ambiente pero yo voy a decir cuál es que he hecho bastantes no las he contado ahora pero eso ya bastantes actividades y después voy a hacer un top 5 de las actividades que más me ha gustado hacer este año por los además así que empezamos por el top 5 vale pues yo la verdad es que no soy un activista que le guste mucho este rollo de las manifestaciones y todo esto de las charlas informativas porque yo la verdad que soy alguien más digamos de acción si a mí no me gusta bueno pues yo y obviamente respeto todo tipo de narcisismo es cierto que que concienciar a la gente y digamos que intentar conseguir nuevos socios con nuevos voluntarios siempre siempre viene bien es cierto pero yo la verdad es que soy bastante más de los que le gusta más pues ir al campo a recoger basura ir a un refugio y cuidar directamente de esos animales más que hacer manifestaciones o que a las informativas o cosas así sigue siendo que mi canal pues sí que hago una una especie de activismo informativo con los últimos vídeos que estoy subiendo porque desde que empecé a subir vídeos de ese tema en cada vídeo pues pongo una firma relacionada con un tema a favor de los animales en cada uno pero igualmente yo a mí pues nunca me hago nunca me ha ido mucho este tema de charlas informativas y manifestaciones y todo esto porque soy más de pues hacer cosas directas tipo ir a un refugio y algo que proba ya ya he dejado clara esa explicación voy a poner top 5 una manifestación que fui a hacemos en por octubre más o menos fue un sábado que fue por octubre que fue para que la que el título de la manifestación era salven el calamón entonces más gente que una manifestación contra una encontrar un proyecto que 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 tenía el gobierno de ese pueblo que es más gente pues de mover un bosque que obviamente con mucha biodiversidad con muchos animales y que aparte del daño que se le haría que se le haría se le haría a esos animales con la construcción pues para mi ambiente pues sería bastante locivo entonces pues yo me manifesté con bastante gente obviamente contra esa medida porque porque me apareció una injusticia total y es cierto que esa manifestación pues tuvo un impacto para que el gobierno se replantease de que era una auténtica locura hacer eso para poner cuatro edificios de mierda entonces pues es cierto que yo como ya he dicho antes nunca ha sido mucho más de manifestaciones pero he decidido poner esto en el top 5 porque de todas las charlas informativas o cosas así yo diría que esta manifestación es la que más destacó porque además fue la que más útil fue en todo caso y además fue conocer a más gente que tuviese pues mis mis ideales y que compartiese muchas cosas sobre mi accidente entonces el top 5 esta manifestación de salver mercados y en el top 4 efe por una plantación que es que no sé si lo sabéis pero en la una organización que estoy a que que estoy hablando ahora wwf que quiero dejar claro de que yo actualmente soy de manera activa y estoy al contestar en preguntas y respuestas soy de verdad soy de manera activa de dos asociaciones de wwf y un refugio de animales que porque vos o el cómic hace mucho que no voy pero pienso ir cuando sacaban esas restricciones y después ahora hablo de wwf y anterior también fue de esa asociación lo dejo claro para que no para que no haya dudas pues está este mantenimiento implantación pues a mí la verdad me ha parecido bastante interesante porque pues a mí el hecho de plantar cosas y mantener y mantener árboles es algo que a mí la verdad que siempre me ha gustado bastante entonces este más estemos de hecho yo así de plantaciones he hecho dos uno por octubre que fue un mantenimiento y otro por el puente de diciembre que es más bien ir ahí y plantar más pinos de los que ya bien entonces yo destacaría la segunda las dos me gustaron formas de divertir así y encima pues a ver lo más importante es que ayudaron a los animales que había ahí y al medio ambiente y obviamente plantar árboles siempre va bien pues yo destacaría la segunda porque pues la primera fue más bien de mantenimiento de regar y todo esto pero la segunda fue pues llevar esos pinos con una carretilla ir hasta la cima de la montaña de coiseola y coger los pinos con una coger los tizos de los pinos con una pala plantarlos ahí de regalarlos entonces yo ahora es que de las dos plantaciones destacaría la segunda por el esfuerzo que llevo ya que pues creo que trabaje más en la segunda en la primera que que la primera posible y obviamente pues sirvió pero fue más de regal más mantenimiento la segunda fue también planta de que creo que plantamos siempre pues unos 10 pinos o por ahí lo cual pues fue bastante bueno para el medio ambiente y los animales que había por ahí y en la tercera he decidido poner una limpieza bueno yo diría dos limpiezas que he hecho porque son realmente yo destacaría dos que son pues básicamente un mantenimiento una limpieza de el río besos de la de la desembocadura de arriba de arriba entonces por qué pones esto delante de las plantaciones que tengo claro que a mí realmente todas me ha gustado mucho porque pones este esta limpieza por encima de las plantaciones que que parece ser bastante interesante pues yo destacaría esta limpieza no por la diversión así que me provocó porque fueron útiles como cualquier otra sino porque dio la casualidad de que justo el día después que recogiese el que recogiese bajante la basura del río besos pues de una casualidad que el siguiente día llovió y dieron por las noticias como pues el río besos se había como inundado y claro que toda la basura que recogimos esos dos días que no fue poca fue como un bus que antes de los dos días recogimos unas 15 o más de bolsas de de basura plásticos y dios y todo eso entonces buscar todo ver que gracias a mi acción justo un día siguiente ver como directamente mi acción había ayudado a que todo eso no fue salvar y conservar el ecosistema marino pues no sé me alegró y la verdad que es de mis recogidas favoritas porque pues justo dieron la casualidad de que el día siguiente pues me mostró la utilidad que había seguido hasta recogidas entonces no no hace no hace saco por el sitio o por la diversión que me provocó ir a recoger sino por la utilidad que creo que de todas las que de todas las recogidas que yo diría que esa ha sido la más útil de todas porque es que literalmente el día siguiente llovió y gracias a nuestra recogida pues toda esa basura que llevamos a reciclar no fue mal entonces yo destacaría esta ir a poner el top 3 por la utilidad que llevó está estas dos actividades de recogida en la desembocadura de río besos y en el puesto número 2 si como veis me acordaba pero y tengo otra camiseta porque esto lo estoy grabando otro día en el puesto número 2 si como veis está sonando la play pues porque solo hay que aprovechar el tiempo y más gente pues cuando está en cuando ya no le apetece jugar a play porque la deja encendida después de hacer vídeos sigue jugando entonces pues en el top número 2 he tenido poder la actividad de visita al refugio de animales de sitios y es cierto que esta visita pues sólo fue realmente sólo fui una vez a ese refugio vale por todo ese tema de las puñeteras medidas del cobi sólo fui una vez pero bueno también hay que decir que esa vez que fui me lo pasé bien entonces porque destacó un poco tan alta esta visita pues por el motivo de que creo que al estar ahí directamente con esos animales te das cuenta de lo importante que es tu activismo en general porque tú cuando estás cuidando un animal o alimentándolo o lo que sea directamente te das cuenta de jolín de que mucha gente lo ignora pero estos animales pues son seres no tan diferentes a nosotros hay pues un montón de gente por desgracia la mayoría de que los ve como seres inferiores es completamente igual porque que te parezca moro un perro no es que te gusten los animales que te gusten los animales es hacer algo por los animales pero bueno es cierto que a la mayoría de gente pues les da igual pero cuando tú estás en un refugio cuidando a esos animales pues te das cuenta de lo importante que son sus vidas y además de este refugio porque está la suerte de que bueno digamos que los perros y gatos son como los animales estándar de que a todo el mundo les gusta pero por otro también hay burros caballos gaviotas incluso en rehabilitación gallinas o sea hay un montón de animales de diferentes especies entonces pues también me gusta que no sólo sea una barrera porque es cierto que los perros pues tienen como es malestar y mucha gente le gusta a los perros y ahí se queda también hay que cometer que a parte de los perros y gatos pues ahí hay más animales que también merecen ese respeto entonces yo por eso me desacordando esta visita al refugio de Sitges Angels por trabajar directamente con estos animales cara a cara y ver lo valioso que son sus vidas y digamos también como reconfortarte a ti mismo sobre la gran labor que está haciendo entonces invitar al refugio lo pongo en el puesto número 2 y el puesto número 1 es de poner la primera actividad que hice de todas que fue una limpieza no la desembocadura del besos sino por una zona del besos más alta que fue por más o menos el 10 de junio que fuimos más de gente si fuimos yo diría unas 10 11 12 personas hace esa actividad de limpieza y la verdad es que me gustó bastante es mi favorita porque pienso que a partir de esa limpieza a partir de esa actividad fue lo que desencadenó todo y fue lo que digamos me llevó a seguir haciendo activismo y diferentes actividades pondré está siempre como la mejor porque pienso que fue como la la detonante o sea fue fue como la actividad detonante quizá no fuera quien más sirvió porque yo diría por ejemplo que la actividad que está en el top 3 de la de la desembocadura del besos que recogimos pues un montonazo de bolsas y de hecho hoy he ido otra vez ahí y hemos reconocido un montonazo de bolsas quizá en cuanto a impacto en cuanto a utilidad pues fue más útil la del top 3 pero en cuanto a digamos crecimiento personal y inspiración para hacer más pues yo diría que hay que más exacto en la primera porque fuera que digamos desencadenó que hiciesen muchas más actividades así que ese ha sido el vídeo de hoy espero que os ha gustado espero que con este vídeo pues haya un poco despertado conciencias sobre este mundo del activismo animal y bueno pues yo como siempre dejo pues cualquier link de diferentes asociaciones animalistas y coloquistas en la descripción por si queréis ser socios y voluntarios realmente cualquier acción es buena para ayudar a los animales podéis ser de cualquier asociación podéis ser que podéis ser socios podéis ser voluntarios realmente yo pienso que siempre es bueno promocionar diferentes tipos de maneras de hacer activismo para que cada persona se adapte a la que él más le guste y poder tener más gente que intenta pues cada vez más y hacer este mundo un lugar mejor para los animales así que ese es el vídeo de hoy y hasta la próxima